En este video voy a estar criticando fotos de mis seguidores en Instagram. Vamos, hace más o menos dos semanas en una historia pedí que me enviaran fotos a mi correo para hacer esta sección de videos de críticas constructivas. O sea, tipo, voy a ir criticando, voy a decirles que pueden mejorar, que está mal, que está bien, en mi opinión. Así espero que puedan aprender algo nuevo y se entretengan un rato. Perfecto, acá estamos con las fotos de Carlos. Entonces, él me envió tres fotografías, las tengo aquí cargadas en Photoshop y vamos a comenzar. Lo primero que veo es que en colorización hicimos algo raro y ves estos manchones rojos. Eso es totalmente en la colorización que te pusiste a inventar y no te diste cuenta de esto. Tienes que estar súper pendiente. Pero en verdad, la iluminación, el tono de piel de la modelo y todo me parece que se ve excelente. En este caso, en lo personal, a mí me encantaría un corte mucho mejor. Le voy a rellenar según contenido. La lacto va a pensar un poquito. Y acá estamos. La próxima foto. Lo primero que puedo ver son los ojos de la modelo y la siento incómoda. Siendo de consumirada me está preguntando así como, ¿así está bien? O sea, tienes que estar muy pendiente con las poses y ver muchísimas referencias para que esto no pase. O sea, una cosa es lo que uno tiene en mente. Tipo, ok, quiero que ella haga esta pose. Y a veces uno se imagina poses que se pueden hacer y la verdad es que ella está súper incómoda y no cuadra. O sea, aquí me molesta un poquito el bra. Pero en verdad, su mirada no me está... no la siento cómoda. Ok. Esta foto, en lo general, está bien. Pero lo que me pasa es que el fondo está un poquito sobreexpuesto. Está muy claro. Y además, en colorización, lo que hiciste fue llevarlo todo al tono de piel de ella. Y ella no me está resaltando para nada. Literal, el fondo tiene el mismo color que ella. Pero en general, veo súper bien la iluminación de la primera foto. Veo que tienes dominio de edición. No se ven las piel sin textura. Y eso ya es muy bueno. Sigue probando, sigue intentando. Pero en verdad creo que lo está haciendo súper bien. Ok, estamos con las fotos de Álvaro. Me parece que la iluminación está bien. Maybe el kicker que tenemos en la parte de atrás está un poco fuerte. Y me está comenzando a quemar la piel de la modelo. Podría bajarle un poquito la intensidad. Y tengo un problema de que estoy seguro de que el foco está acá en el pecho. Porque veo el cabello más nítido en la modelo, en esta parte. Y su cara está casi, o sea, está desenfocada la verdad. Se puede ver que estos cabellos están nítidos y la parte en la cara no. Hay que estar súper pendiente con eso. Siempre en los retratos el foco va en los ojos de la modelo. Está bien que tenga lentes, pero siempre va en la cara. O sea, me molesta un poco que su boca y su nariz estén desenfocadas. Y el foco está hacia atrás. Cuidado con eso. En general, los grises se ven súper bien. Clean. Yo creo que desaturaste un poco que si los azules para lograr esto. Y la piel se ve súper bien. Vamos a ver la segunda foto. Ok. Acá está súper bien lo que intentaste. Pero estoy viendo que era una luz súper dramática en ella. Pero no la está favoreciendo. O sea, me molesta muchísimo que este ojo no esté. Pudiste haberla guiado un poco mejor. O sea, ella está viéndose allá. O sea, pudiste guiarla para que viera un poco hacia la otra luz. Para que los dos ojos estuviesen iluminados. Se vería mejor. O sea, no... No siento que la está favoreciendo mucho con el tema de la iluminación. Por ejemplo, el toque de luz que le estás dando en la nariz no la está favoreciendo. O sea, siempre tienes que estar pendiente con eso. A veces uno se imagina que quiere hacer una luz dura o un tipo de luz muy contrastado. Y de repente si la modelo. No tiene los atributos. Para que eso se vea bien. Tienes que cambiarla en la marcha pues. O sea, no tienes que hacerlo como... Lo voy a hacer porque sí. Porque en verdad. O sea, somos fotógrafos porque queremos hacer que la gente se vea bien. Ok. Igual acá el mismo tema del corte. Me encantaría ver esto. Se ve más interesante. Y la última foto. Exactamente el mismo problema tenemos acá. El enfoque está en el pecho. Seguramente tienes el punto de enfoque. O en automático. O lo tienes en single. Pero estás enfocando como que bueno. El pecho de la persona es la persona. No. Enfoca siempre en los ojos. Si estás enfocando con una cámara reflex. Pon el punto en single. Enfoca en el ojo. Y recompones. Y si estás usando una cámara mirrorless que tenga enfoque en el ojo. Utilízalo. Acá tengo un tema con la colorización también. Hiciste algo con los rojos. Como que los oscureciste. O sea, le metiste. Le quitaste la iluminancia a los rojos. Y lo que hiciste fue marcar todo. Todas las imperfecciones que tiene en la piel. Estas son las fotos de Cape. Está bellísima la modelo. Todo está hermoso. Me molesta un toque. El tema. Pusiste un rebotador dorado. Estoy 90% seguro. Y no me gusta el color que agarró la piel. Porque puedes ver la diferencia de tonos entre esto. Y el rostro. Era muy sencillo tomar una brocha. O en Capture One. Facilísimo. Pero aquí puedes tomar una brocha. Pintar un poco. Y arreglar esto en color. Aquí estamos haciendo como algo súper básico. De emparejar los tonos. No importa que me pase esto. Fue una prueba nada más. Después puedo tomar este mismo color. Y hago el viceversa. O sea, aquí lo que hice fue en... 10 segundos. Emparejo un poco. O sea, tomé el color del brazo. Lo puse en la cara. Y el del rostro lo puse en el brazo. Para que sea algo mucho más parejo. Pero me encanta todo lo que veo acá. Ok. En lo personal. Esto no me agrega nada. Esto era muy fácil de borrar porque tienes un fondo blanco. Y tienes una luz. Tenías como un kicker o una luz de cabello con un gel rojo creo. Que de hecho no tienen la suficiente potencia para que se vea. Pero me está marcando unas sombras raras. Y además estos cashlights en el ojo rojo no se ven para nada bien. También, bueno, yo no soy muy de hacer esto en general, en críticas ni nada. Pero con el Liquify la pudiste haber ayudado un toque. Porque aquí yo sé que no es como que le estás cambiando la vida a la modelo. Sino que el vestido le queda un pelo apretado y la puedes ayudar un poquitico. O sea, aquí con el Liquify, con el Liquide, con el Liquide que estoy en el movimiento. La presión baja y la densidad en 50. Y miren la diferencia. Pero en general la luz me encanta. Esto me gusta mucho más. No sé si estás logrando esta iluminación directo de cámara con la iluminación. Si lo estás logrando está genial. Porque sé que es un poco difícil. El cabello se ve mucho mejor. Me encanta como se ve ella. Todo me gusta. Lo único que te podría decir que podrías mejorar un poco con edición. Este manchoncito. Que creo que con el Healing Brush de hecho lo puedes quitar fácilmente. Ya. Se ve más clean. Pero en general me encantaron las fotos. Ok. Estamos con las fotos de Angie. Esta foto en general la veo interesante. Pero creo que cuando la tomaste estaba muy sobreexpuesta. Estaba muy clara. Y cuando intentaste recuperar toda esa información. Comenzaste a perder calidad. Hay veces que uno tiene que tener la decisión de decir. Esta foto no va a servir. No sirvió. Porque si la estás usando. O sea, tú viste que quedó muy clara. La intentaste recuperar y no sirvió. No la utilices. Porque pasa esto. O sea, ya estoy comenzando a ver la foto un poquito HDR. Y de hecho mira como perdió de calidad la foto. Igual siento que el enfoco está más o menos. El foco está más o menos en la caseta. Y con sinceridad todo lo que tenemos. Ya para cambiar este color. Ser más atorrante. Ok. Y con sinceridad todo lo que tenemos de este lado. No me agrega nada. Pudiste haber tomado la foto. Idéntico. Pero. Componer un poquito como desde aquí. Hace acá. Es más, pudiste cortar esta foto en cuadrado. Si lo que quería es que se viera un poquito el anuncio chino atrás. Que se ve cool. O sea. Pudiste haber cortado la foto así. Y creo que tenías mucho más protagonismo. Más información en la modelo. Porque esa camioneta que estaba a un lado. Ese truck no me está agregando nada. En general los colores los veo súper bien. El rojo resalta. Está bien la foto. Ok. Acá veo. O sea. Siento como que le metiste un filtro raro a la foto. Mira como se comienza a perder. O no sé si es que es una composición tipo un HDR. Pero en general los colores. El enfoco está en él. La pose. La luz. Todo en general está súper bien en esta foto. No tengo nada que decirte. La composición me encanta. Y esta foto está perfecta. O sea. El enfoque está donde tiene que ir. Es un ángulo un poquito difícil. Pero en verdad me gusta. Perfecto. Aquí tengo tres fotos nuevas. Lo primero que puedo ver. Es que el foco está en la moto. La moto está brutal. Y si esto es lo que querías lograr. Genial. El tema con la modelo. Es que estás tomando la foto. Desde un ángulo complicado. Estás muy abajo. Y le dijiste a la modelo que levantara mucho. La cara. Y. No veo muy. Muy bien. Que se le vea la nariz. Hacia ella. Si lo que querías era enfocarte full en la moto. Pudiste decirle. Baja la cara. Y mira de lado. O sea. Tenías muchas opciones para guiar a la modelo. Para que fuera diferente. O. Un poco de lado la cara. Bien hacia abajo. O sea. Esta pose no es la mejor. Para. Para ese ángulo de foto. Tan. Tan contrapicado. Y. En colorización. Veo que te enfocaste. Netamente. En la moto. Que la moto se ve brutal. Pero por ejemplo. Los tonos de piel. Hiciste algo que se fue todo. Muy 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 contrastado. Y estás más bien marcando imperfecciones. Que no corregiste. O sea. Nada más le metiste amor a la moto. Tienes que estar pendiente con eso. La moto está brutal. Man. Esta foto me encanta. Y siento que comenzaste a inventar un poco con la colorización. Y. Y no dio. O sea. No me gusta de que el vestido. Este. El vestido está perfecto. Y el tono de piel tan magenta no es natural. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Selecciono color. Color. Pinto. Lo hago con hue. Ya vas a ver como la piel se separa por completo. Del vestido. Y resalta mucho más. Siempre hago esto. Súper. Denso. Y lo que hago es bajar opacidad. Mira la diferencia. Y. Otro tema. La luz que nos estaba llegando desde atrás. Me quemó la foto por completo. Y después metiste muchísimo negro. O sea. Hiciste algo raro en el revelado. Porque recuperaste luces. Pero después metiste tanto contraste. Que estos negros cracheados. Que es negro puro prácticamente. No. No está bien. O sea. Me gustó una foto un poquito más dreamy. Más. Con un contraste más leve. Perfecto. Acá tenemos las fotos enfocándote. Es una serie de fotos. Mismo modelo. Mismo set de fotos. Esto está genial. Me encantan los colores. Bueno. No sé en qué orden voy a poner las críticas. Pero por lo menos. Este tono de magenta en la piel. Con el 100 del cielo. Pega muy bien. Ya cuando el magenta es muy exagerado. Se comienza a ver raro. En general. Me encanta la foto. Dos cosas que te puedo decir. Voy a agarrar. Aquí. Siento que el enfoque está en esta zona. Porque su cara se ve más suave. De lo que se ve el muro donde está sentada. Y creo que en licuar le pudiste haber dado un poquitico más de forma. Porque. O sea. Acá no estamos corrigiendo. Ni estamos poniendo la modelo de una manera que no es. Pero maybe. Uno cuando lo haga ya la pose. No es la mejor. Y en vez de estar pendiente. De. Ya va. Párate. Arreglate un poquito. Mévete. O sea. Para que la pose sea la mejor. Tú sabes que en edición puedes mejorar un toque de eso. O sea. Yo acá. Literal. Esto. Lo sacaría un toque. Para que sea como que se sentó bien. O estaba mal sentada. Igual el abdomen lo metería un poco. Bajaría los hombros. No toqué casi nada. Y aquí estás viendo la diferencia. Muy leve. Pero me gusta mucho la foto. Ok. Son prácticamente lo mismo. Ya con respecto a estas fotos. Estoy viendo el mismo tema del enfoque. Estás enfocando en la caja. Y no estás enfocando en la modelo. Tienes que estar pendiente de eso. Puede que tu lente tenga un problema de back focus. O sea. Hay. Hay calibraciones que se debe hacer el lente. Para que cuando enfoques en donde esté ahí. Porque a veces vienen un poquito desfasados. Y tal vez estás enfocando bien. Porque tú sabes utilizar tu cámara. Enfocas bien. Y maybe se va el foco un poquito atrás. Pero es tema del lente. Eso lo puedes corregir o llevarlo a servicio técnico. Acá con sinceridad. Tengo demasiadas distracciones en la caja. Ya aquí te voy a dar. Bueno. Todo lo que estoy dando es desde mi opinión pura. Pero acá. Yo estando en ese techo. Lo que hubiese hecho. Es buscar una esquina. Que nada más se vea el muro blanco. Lanzarme al piso. Y tomarla en contra picado hacia arriba. Porque tenías un buen cielo. Entonces podías tener fotos mucho más clean. De repente. Claro que como estás tomando las fotos hacia arriba. La pose de la modelo. O sea. Hacer que ella viniera hacia adelante. Para que en la perspectiva. De arriba hacia abajo. Ella igual se viera bien. Porque si no. Así se iba a ver la cara muy pequeña. O sea. No sé si me explico aquí. No sé si se entiende. Pero. Pero man. Me gusta mucho lo que estás haciendo. Los colores están bien. Sé que tiene retoque en la piel. Pero no está. No está abusado. No está. Está súper bien hermano. Acá tenemos fotos de ese man. Y. Ok. Esta primera foto. Es una composición. Yo no hago esto. Así que no tengo como. Como dar mis críticas al respecto. Puedo decir que la fotografía está muy bien. Es un estilo bastante. Grunge. Bastante urbano. Y está bien logrado. Si esto es para una marca de ropa. Que creo que es así. El rojo. O la ropa resalta por completo. Está bien logrado. Es lo único que tengo que decir. Esta segunda foto. Está bella. Y el ángulo me encanta hacia el cielo. O sea. Se ve bastante clean. Acá lo que yo hubiese hecho en Capture One. O acá mismo en Photoshop. Es tomar los tonos rojos. Y emparejarlos. No se me están emparejando. Color. Ahí está color. Ok. Tomado los tonos rojos. Y emparejarlos. Lo más posible. Después de esto igual lo que yo hago es bajarle la opacidad siempre, siempre. Para que no se vea un cambio tan brusco. Voy a borrar un poco. Esto es muy por encima. No quedó perfecto. En Capture One sé que me queda perfecto. De hecho ya déjame si duplico esto. Y a este le pongo Hue. Ahí agarro mejor. Ya. Whoop. Está mal hecho. Pero está. O sea. No sé si me explico. Está toda vestida de rojo con zapatos blancos. Que me hubiese gustado mucho más. Que los rojos fueran iguales. Que hicieran match. Pero. Man. Lo veo súper bien. Ok. Esto es una foto. Con bastante estilo. En mi. Opinión personal. Me molesta muchísimo todo el fondo. Pero. Ya eso es cuestión de estilo. Sé que estás utilizando un rebotador. Plateado. Acá. Tomando la luz y devolviéndola. Y ese estilo está súper cool. O sea. Porque se ve. En los tatuajes. En los zapatos. En el flow del modelo. Eso se puede hacer. Si fuera muy diferente. Si fuera una chica muy fresa. Vestida con un vestido de 15 años. Que tú quieras hacer este estilo. No queda bien. Porque se ve más bien como un error en iluminación. Pero acá se ve que es el look que estabas buscando. Ok. Acá tenemos las fotos de Java. Art. Esta primera. Creo que el maquillaje. La modelo. El peinado. Todo. El vestuario. Está brutal. Pero en edición. Se te fue de las manos. Con el tema del. Creo que esta separación de frecuencia. De lo que hiciste. Y en el tema de la capa de color. Se te fue de las manos. O sea. Le diste demasiado. Demasiado desenfoque a la capa de color. Y perdimos hasta la nariz. O sea. O sea. Aquí esto está borrado. Y yo sé. Por esa misma luz especular. Que se le ve en los ojos. Que. Teníamos más contraste. Teníamos mucho más para trabajar. Si tienes los. Originales de esta foto. Te recomiendo de que vuelvas a intentarlo. O sea. Siempre yo guardo los originales. De las fotos que me gusten. No de todas. Siempre guardo los originales. Porque de repente. En seis meses. Ves varios tutoriales. Ves más videos. Aprendes más. Y llega un momento. En que tú vuelves a editar esta foto. Y esta foto puede ser un bombazo. Man. Si esta foto. Es mucho después. Que la anterior. Has evolucionado un montón. O sea. Que brutal. Se ven los colores. La textura. Le lanzaste su toque técnico. De ruido. Que me encanta. Man. Todo está brutal. No tengo nada que decirte. Maybe. Le lanzaste mucha nitidez. Pero eso también. Es un estilo. O sea. Si querías que se viera así de sharp. La foto está bien. Pero. Man. Como el traje azul resalta. Está genial. Necesito de una vez limpiar esto. Te tienes un sucio en el sensor. Estar pendiente con eso. Me gusta la paleta de colores. Porque sé lo que hiciste. Y lo lograste. Pero en tema de edición. Veo como manchones. No. Déjame colocarla aquí en blanco y negro. Voy a repasar los rojos. Ajá. Puedes ver todo. Uepa. Puedes ver todos estos manchones que hay. Mira la frente. Todo eso lo puedes haber corregido con edición. Igual. Ella está un poco más clean. Pero creo que es el hecho de que a esta modelo le estaba pegando la luz mucho más fuerte. Y claro que resalta más las imperfecciones. Pero. En líneas en generales te puedo decir que me gusta mucho. Yo acá en los Beauty siempre suelo grotescamente agarrar los hombros de la modelo y bajarlo full. Para que se vea más el cuello. Y aquí lo que yo haría es filtro licuado. Y a ella le bajaría muchísimo esto. Con todo y los hombros. Siempre tienes que buscar como que la. Que quede lo más. Orgánico posible. Que no se vea raro. Pero esto. Déjame ver si no me pase yo. Mira lo estoy haciendo rápido. Pero en verdad creo que así se ve mucho más estilizada. Que así. O sea. Siento que estaba posando con los hombros muy arriba. Ok. Acá tenemos las fotos de Peralta. Me encanta la composición. Este tema de las líneas diagonales. Siempre son buenas en los retratos. Y de hecho puedes ver como la foto. O sea. Las líneas te están llevando hacia ella. El tema de color. Me encantó. Porque el cabello de ella resalta muchísimo. En la composición. O sea. Todo está en blanco. Todo está clean. Creo que en Lightroom. O en Photoshop. O Capture One. Lo que utilices. Desaturaste los azules. Los morados. Los. Los magentas. Para que todo se viera mucho más blanco. Más clean. Y ella resaltara. El tema. Que se te fue un poco de las manos. Fue en la separación de frecuencia. Le diste demasiado duro a la piel. O sea. En el tema de color. Porque textura. Puedo ver que todavía hay textura. Y además le lanzaste un poquito de ruido. Eso siempre ayuda. Pero en color. Te recomiendo. Siempre poder ver el antes y el después. De la foto. Para no pasarte. Porque siento que comenzaste a deformarla un poquito. Si me alejo. Puedes ver que en este lado se ve como plano. O sea. Aquí. Y eso es el mismo. Esa es la misma separación de frecuencia. Esta foto la veo genial. Tiene una colorización leve. Tiene como un poquito de morado en la sombra. Todo se ve. La moto está brutal. Todo se ve cool. Maybe en él. No exagerar tanto la edición. La separación de frecuencia. Pero lo veo súper bien. Esta foto me encanta. Yo soy muy, 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 muy. De recortar las fotos más cerca. Porque me gusta que resalte la modelo. O sea. Aquí yo sé que ella va a resaltar mucho más en esta composición. Porque el piso y los pies no me están agregando tanto. En cambio aquí la veo mucho mejor. El tema del... Aquí sí te puedo decir que se te fue un poquito la mano lanzarle el ruido. Pero está bien. Y practica más el tema de la separación de frecuencia. Porque sé que en el tema de color, en la capa de color, estás dándole muy... Estás dándole con mucho. Y estás perdiendo información. Por lo menos... Oh. Fuck. Estás dándole con mucho. Porque por lo menos en estas zonas. Y por lo menos acá. Mira como casi pierdes el codo. Me gustas. Tienes una buena noción de dónde dejar las luces y las sombras. Porque esta... Esta luz. Y esta sombra le da demasiada forma al rostro. En verdad muy buen trabajo, bro. Ok. Acá tenemos las fotos de Wolf. En general. La veo súper bien. Creo que el tema de... El retoque de piel la podríamos mejorar un poco. Para... Mejor... Para no tener estas imperfecciones que están como raras. Puede ser que como que tú tratas de taparlo. Y... Y no se quitó por completo. Este tema de broncea me molesta un poquito. Y el rostro. Lo veo como igual... Un poquito manchado. O sea. Pero es lo normal. Es un retoque que tienes que hacer que se vea un poco más homogéneo. En general. La veo súper bien. Ok. Creo que perdemos un poquito la modelo en el tema de que el fondo es negro. Bueno. De hecho estoy pintando de negro. Y... Mira como se pierde. O sea. Ella está vestida de negro. Busca un fondo muy oscuro. Y la estamos perdiendo un poco. Creo que... En lo personal. Yo hubiese tomado la foto desde mucho más abajo. Hacia arriba. Para tener de fondo. Estas veraneras. Estas veraneras. Que están bellas. Entonces hubiese tenido como más modelo. Maybe de repente tomar la foto de que esta fuera la composición como tal. O sea. Voy a mostrar un crop un poco más cerca. Algo así. Pero hacia más arriba. Para tener las veraneras de fondo. Y sería mucho más interesante. Pero en general la veo súper bien. Y esta foto... Lo primero que veo y que me molesta horrible. Es que le hiciste algo a los ojos. Y no se ven normales. Se ve como un... No sé. Se ve como trailer de películas de zombies coreanas en Netflix. O sea. Tienes que estar pendiente con esos brillos que le estás metiendo. Porque... Así se ve. Y el tema del retoque de piel. Lo mismo. Se ve un poco manchada. Se ve manchada la piel. Y eso es el tema de la colorización que estás haciendo. Y el retoque de piel que le estás haciendo como muy poco. O no lo estás haciendo. Si te gustó este video. No olvides. Darle like y suscribirte. Nos vemos.